¿Qué sorpresa está la vida? Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y derrumbarme Te creí, asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue un encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme y decirte Porque te he extrañado como nunca imaginé Desde entonces como espuma Crece un miedo a quedar sola ¿Cómo te va, mi amor? Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque a mi puerta el amor nunca volvió Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¡Gracias! 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 Gracias.